Bueno Fabiola, hagamos un análisis del día, fue un gran día para Colombia. Sí, arrancamos muy bien las jugadoras, desde antes de iniciar la competencia están con mucha confianza, con muchas ganas de empezar a competir, ya con mucha ansiedad de dejarlo todo en la cancha, afortunadamente lo hicieron muy bien, Emiliana jugó un muy buen partido, estuvo sólida, falló poco y tuvo un buen desempeño en su primer sencillo, a María Camila le costó un poquito más de trabajo, también venía a jugar en cancha dura, estaba adaptándose al polvo de ladrillo, también pues la jugadora era la 1 de Venezuela y empezó jugando muy bien, apretando mucho y pegando mucho desde el fondo, que tenía un poquito descontrolada María Camila, pero afortunadamente pudimos darle vuelta a la manera de jugar, se logró sacar a la venezolana de su zona de confort y pues María Camila ya pudo manejar un poquito mejor el partido y lo sacó adelante, los dos sets iba abajo, el primero 5-2, el segundo 4-2, es una buena manera de empezar el torneo y bueno, cerramos con el doble, que Mafe y Yuli lo hicieron muy bien, ya han jugado varias veces, se entiende muy bien y pues prácticamente jugaron muy compenetradas y lo hicieron bastante bien, también ganaron relativamente fácil.